Cajal, pionero en fotografía, posibilidades truncadas e importancia en su trabajo científico. La fotografía y Cajal, la fotografía y el investigador. El Cajal, como yo os dije antes, cuando descubrió la fotografía, fue algo que le llamó poderosamente a la atención y ya en el mundo bien se dedicó a ello y, como todo lo que se le diga, intentando llegar más allá. Él hablaba en principio de como una distracción extraordinaria para el trabajo intelectual, hablaba de poner un poquito de poesía en la vida, etc. Pero también como el gesto relajante ante las tensiones de la vida, etc. Pero luego ya llegó al punto de que descubrió que no solo era eso, que la fotografía además era un ejercicio científico y por eso se dedicó a este libro. Escribió un libro que se llama Fotografía de colores, en el que analiza todas las técnicas de la fotografía en color existente hasta el momento y no solo eso, sino que, como es lógico, a poco que uno tenga una idea de cómo era ese personaje, pues inventa un método de revelado de fotografía en color similar a los mejores que hay en ese momento, pero mucho más rápido, que se puede revelar mucho más rápido, casi instantáneamente, y lo paventa. Se lo llama el retículo microtómico del cajado. ¿Qué pasa? Que en España no hay industria fotográfica, y con lo cual eso no se puede fabricar. Y no pudo ocurrir en Alemania con los microscopios y las lentes de Karl Feijs, que siguen siendo lo mejor, o con las fábricas de otro tipo en otros países. Y ahí se quedó. En su labor científica intentó utilizarlo, pero llegó a una conclusión. Si yo tengo que hacer mil costes para hacer un dibujo de este tipo, y tengo que fotografiarlo, no tengo dinero en toda mi vida para poder pagar los reactivos para revelar esa fotografía. Solución, dibujo. Y ya, en un futuro, dijo, la microfotografía se desarrollará lo suficiente como para poder ver lo que yo estoy dibujando, como hago un dibujo de la sección. ¿Sabes lo que me ha hecho? El tema ese de los autorretratos y la fobia a los paparazzi. Él, uno del género que más cultivó fue el autorretrato. Yo creo que él, yo tengo ahí una teoría, según lo que he leído de Casal, es que ese afán por hacerse autorretratos, por cierto, según uno lo va viendo a lo largo de su vida, tiene más calidad. O sea, se va haciendo un fotógrafo cada vez mejor, y los revelados son cada vez mejores, porque él insiste en sus memorias más de una vez, en que, hablando de fotografías, qué lástima que no haber, las fotografías no se haya descubierto antes. Podríamos tener representaciones indelebles de sus familiares que vivos, de mis padres, etcétera, de la gente que murió, de la que yo quería y demás. Yo creo que tenía esa obsesión por los autorretratos, por la cosa de pervivir, de que sus hijos, sus descendientes, tuvieran una imagen suya, ¿no? Porque un narcisismo no creo que estuviera entre sus defectos, ni mucho menos. Palabras clave. El café, el prado y votar antes, a ver. Sí, sí. Ahí no, pues era que, ahí yo tenía una cierta confusión, porque según leí, fue un periodista de ABC, pero luego Antonio me ha dicho que fue en Madrid. Sí, en el restaurante de Prato, en el frente de las Cortes, donde luego tuvieron toda la cena de 27, luego el caída más. Que le iban a... Bien, llega un fotógrafo y ¿qué hace? Un fotógrafo y le intenta hacer unas fotos un poquito así de... En fin, si ser... Llega el fotógrafo al café y prepara con un periódico y un objetivo público. Y un agujerito. Y un agujerito. Se sienta a cajado, ¿no? Se le da una foto y se levanta a cajado, porque tenía un carácter exonsiguio. No, 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 no era un carácter de muerte. Y bueno, se levantó y le dijo de todo. Finalmente, lo que quedó para la historia fue que le dijo botarate, que era un botarate que se fuera de allí inmediatamente, que le dijo, bueno, seguramente hubiera llegado a las manos, porque era extraordinariamente impulsivo. Y en ABC que le fueron a hacer una entrevista también... No, no, en ABC ya hace la referencia al periodista, porque en ABC le hacen una entrevista si es un problema, y le hacen la foto muy bien. Este, este, este... No le gustaba, no le gustaba. Ah, eso sí. No le gustaba, le hicieron a un poco, no le gustaba nada. Bueno, ni monumentos, porque el otro día me contó María Urioste Ramón y Cajal que el gusto que tiene de Vittorio Macho, como lo pone desnudo, pues no le gusta, claro, ya tiene setenta y tantos años, Cajal, la escultura que le ha hecho Vittorio Macho. Que se la hizo, pues, imitando a amantes de Turia, el arte estrusco y todo, ¿no? Pero él mismo diciendo... Sí, de hecho, de hecho, él dice que esos jardines por los que les encantaba pasear, porque que pusieron esa estatua ahí, ese monumento, no volvió a entrar en esos jardines. O sea, un personaje especial. Bueno, en el 2017 Cajal ya está viejecito, prejubilado, con sesenta y algo años. Los huesos le están fallando porque lo que sufrió en Cuba lo pagan. El Instituto Cajal no se lo hacen, lo mandan ya a la ronda de la tocha y ahí empieza esa otra etapa donde vienen desde el extranjero a ver y donde está, pues, la secretaria Enriqueta Levy, toda la relación de la familia de la secretaria pasionaria. Curiosamente, Vittorio Macho también tiene una estatua de la pasionaria, de Cajal y de toda la institución libre de enseñanza. Y la chica esta que sale alemán y que la tiene Cajal los últimos años y que luego ha escrito también una bibliografía de Cajal y que dice que los derechos de autor de la serie televisiva, la última parte, son de su libro. Dijo eso. Ya se han muerto todos, Marcillac sigue triunfando y la serie Cajal es lo que más ha divulgado en televisión a Cajal, ¿no? Que, por cierto, estaba muy de fecha, ¿no? Dentro de un putero que se podía hacer en aquel momento y la historia conocida. Y en ese, la ronda de la tocha, ahí es donde está el tema de investigación de Cajal. Se separa de la facultad de medicina y le dan al Instituto Cajal, pero unas dependencias muy pequeñas. Y al gobierno le pide, el Instituto Cajal, el Instituto Cajal no se hacía nunca. Él, desde 1911-12, vive en el Paracete Cajal en Alfonso Doce y le ponen el Instituto Cajal cuando lo aprueban en el Cerro de San Blas. Y Rosa y yo que hemos ido a ver ese Cerro de San Blas, Cajal, ya no estaba a las cuestas. Porque cuando se tienen 30 o 40 años, no se nota a las cuestas. Pero cuando se tienen 50, más. Y a los 60, más. Y a los 80, muchísimo. Y claro, Cajal ya no iba cuando se inauguró el Instituto Cajal prácticamente no iba. Y con ese terror en su laboratorio, en Alfonso Doce, en su casa. Bien, ese es el 2017. La decadencia de Cajal. Lo reconoce en todo el mundo, pero él ya no tiene un equipo. El equipo de Cajal son 3. Hasta el 20 y tantos está su hijo Jorge, que es el padre de encarnación conejera, de encarnación Ramón y Cajal conejero. Pero claro, el padre de encarnación tiene que ganar dinero, se colocó en otro sitio en clínica. Y quedaba Fernando de Castro, Tello y el conserje. Y el conserje era la mano prolongada de Cajal. ¿Son Tomás? ¿Son Tomás? Son Tomás. Él se encargaba de irle a la compra, de preparar el veraneo, de tal, pero ya sabéis que es un conserje con autoridad, es el dueño de la institución. Y entonces ya, pues tuvo sus conflictos con Pío de Río Ortega. Y Pío de Río Ortega era un bohemio que venía de otra escuela y quería investigar por la noche. Y el conserje dice, no, esto se cierra tal hora y se acabó. Y ahí empiezan unos celos de horario y unos celos investigadores entre Pío de Río Ortega, que descubre algo mejor que Cajal. Cajal le cuesta reconocerlo, pero luego lo apoya, hay un algo que está equivocado, es como le pasó con la vacuna de Ferran. Es lo mismo, ¿no? Y claro, es el tema, ¿qué hacemos con los viejos que son premio Nobel? ¿Y qué hace un premio Nobel que ha ganado en su dinero? Que se ha podido comprar un telescopio de 15.000 pesetas cuando el premio, el primer premio de la batería era el 600.000, porque había ganado un premio. Y Silberia, su mujer, que era la que vendía sus libros, porque Cajal no tuvo editor hasta que le engañe a este Aguilar. Él pagaba la imprenta y vendía sus propios libros. ¿Y quién llevaba las ventas directamente? Silberia. El libro de Histología le daba para sobrevivir. Pero claro, con el dinero que trajo del Nobel, aquello ya se hizo rico, pero nada, y dice, lo peor es que te envidia por lo que haces y por el dinero que tienes. Es que Cajal es, es una joya en ese sentido de el 17. Y entonces, vamos a la actualidad. Breve también, la importancia de Cajal en la neurociencia actual. Hoy, ¿qué pasa? Lo que he comentado antes, hay un movimiento que se llama... ¿Te corto? Porque yo soy filólogo y tenemos la neurolingüística. La neuro...